El secretario de Salud, Juan Antonio Nemidip, reconoció que la demanda de servicios médicos en la entidad y de manera global es un problema estructural que va a la alza. En el caso de Veracruz, admitió, en salud reproductiva materno-infantil tiene una amplísima demanda, por lo que informó que entre las acciones para hacerle frente, es tal que el área privada del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se convertirá en un espacio específicamente para atender a mujeres embarazadas, para lo que se hará una inversión de más de 40 millones de pesos. Vamos a tener, en lugar de las 30 camas que hay ahora, unas 50 y esto va a permitir atender esa demanda especializada de servicios. Aquí, en el SEM, acabamos de terminar 7 camas más del área de ginecobstetricia, a las cuales se les puso el modelo teocelo. 7 camas no son suficientes, pero ayudan a disminuir la presión. En el caso del Hospital Luis F. Nachón explicó, existe un proyecto de alrededor de 30 millones de pesos que utilizará la azotea del estacionamiento para colocar una unidad de salud reproductiva con 22 camas. Estamos muy conscientes de la demanda de ese servicio y estamos preparando inversiones para atenderlo. Nemi Deep explicó que los mexicanos actualmente viven el doble que hace 50 años y tienen enfermedades crónicas que son complejas, largas y costosas. Entonces, requieren atención médica permanente. Hay una mayor demanda en la prestación de servicios y sobre todo servicios de especialidad. Y es que detalló, no es lo mismo atender a una persona con infección intestinal que a alguien con insuficiencia renal y que requiere una hemodiálisis que necesariamente tiene que ofrecérsele en una clínica especializada. Tenemos que acostumbrarnos a que esta es una nueva realidad epidemiológica del mundo, en tanto que la gente vive más años, requiere más atención médica y lógicamente la demanda de servicios crece y crece muchísimo. Refirió que pasa lo mismo con el cáncer, por ejemplo, que no significa que haya más casos de desaparecimiento, sino que se diagnostica mejor y ello implica que haya más pacientes en tratamiento. Hoy el Instituto de Oncología tiene 10 mil pacientes registrados, 5 mil activos y alrededor de 800 en tratamiento. Entonces, esto habla de un incremento en la demanda de servicios. Hay más tecnologías, hay más herramientas diagnósticas, hay más medicamentos para tratamiento y lógicamente se incrementa la demanda de los servicios. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.